Bueno, pues viendo la situación de la contingencia que vivimos en Tlacotalpan, el Ayuntamiento de Alvarado por medio del ingeniero Boga Ruiz Rosas, nos donaron esta porción de terreno para 93 damnificados. Entonces, en coordinación con gente de Alvarado que también viven en zona de peligro, en zona de riesgo, son ellos un número similar al de nosotros para completar 200 lotes que fueron donados por el Ayuntamiento de Alvarado totalmente gratuitos para todos los beneficiarios. Todavía no tienen servicio.